Usaremos la fusión. ¿La fusión? ¿Que fusionemos nuestros cuerpos? Sí, así es. Tú y yo uniremos nuestras fuerzas. ¿Contigo, insecto? ¡Yo no puedo rebajarme a hacer eso! No existe otro método para derrotar a esa bestia. ¡Hasta tú mismo lo sabes! Es tan fuerte que podría acabar con el universo entero. Piensa lo que quieras. Prefiero estar muerto a fusionarme contigo. Vegeta, pero si ya estás muerto. No tienes elección.